Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Leo, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor. Develanme el futuro para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Leo, lo primero que estoy viendo para ti es que alguien llega a tu vida transformarla, pero tú también vas a estar transformando la vida de alguien, ¿ok? En esta época pudieran estar llegando a vivir situaciones como de almas semelas, todo lo que viene siendo como si fuera pues amor a primera vista y este tipo de cosas. Habla de que vas a conocer una persona sumamente interesante, pero que también te encuentran a ti muy interesante. Tu personalidad va a estar atrapando muchas miradas y atrapando pues también muchos corazones. Te veo todo lo que viene siendo que debes estar aceptando invitaciones porque pues en esas invitaciones evidentemente que vas a estar conociendo a una persona que va a estar cambiando tu vida para siempre, pero tú llegas también a cambiar muchas vidas para siempre en este periodo. Fíjate que vas a tener un hecho curioso, sea por sueños, o sea pues en todo lo que viene siendo como tu vida real, con una persona de la cultura o religión Amish, ¿ok? De hecho pues si tú tienes todo lo que viene siendo como intereses en temas espirituales, yo pues veo que pudieras estar refrescándote tu cabeza, precisamente pues amerrándote pues un pañuelo blanco en la cabeza, como si fuera pues para que tuvieras más protección o más visibilidad o pudieras estar también pues protegiéndole, protegiendo todo lo que viene siendo como tu aura de ataques, ¿ok? Yo veo también que pudieras llegar a ser pues una promesa, deberías de estar vistiendo pues mucho de blanco para que tuvieras más paz, más tranquilidad y aparte pues de todo esto habla de que el blanco va a ser tu color de la buena suerte, no solamente pues en ropa sino pues también ropa interior o en cualquier otro tipo de accesorio, tienes que prender velitas blancas también para que te liberes de energías negativas. Te veo, Leo, que pudieras llegar a tener pues la firma de un contrato pues bastante grande, debes de tener muchísimo cuidado con ataques psíquicos precisamente pues de noche. Pudieras llegar a tener como pesadillas y precisamente pues por eso te digo que el blanco pues te va a estar trayendo como mucha paz. Cuídate mucho con ansiedad, cuídate mucho con depresión y cuídate mucho con todo lo que viene siendo como inseguridad sobre todo lo que viene siendo tu futuro. Habla de que pudieras llegar a estar triste recordando la pérdida de un niño que perdiste o de algún tipo de niño que se perdió pues en tu familia pero pudieras llegar también a tener todo lo que viene siendo como si fuera pues nostalgia de tus hijos, de tus hijas o de tus nietos o de familiares que estén relacionados contigo. Vas a tener un hecho curioso con un gato, habla de que pudieras llegar también pues a ir a un templo de algún tipo pues de religión y esto va a estar siendo como para buscar respuestas a tu vida. Bueno vamos a estar viendo entonces que dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Bueno Leo lo primero que te está saliendo es que vas a tener un hecho curioso con un duende, con un gnomo pero también tienes que cuidar mucho el ojo derecho y la nariz, cuídate mucho que no te rompa algo o que te caiga pues algo duro que te dé duro en tu cara, ok? Te está saliendo la letra C de casa y te está saliendo también pues el cambio de luna que va a estar siendo pues muy beneficioso para ti. Cuídate mucho con caídas en especial si ya tú eres una señora o un señor grande. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo como la punta de cuarzo, veo el número 12, el número 22, veo pues aparte de todo esto mucha suerte con el número 09 y con el número 98. Habla de que vas a llegar a cambiar pues la vida de una persona que se siente bastante sola o bastante solo pero a ti también te vienen a cambiar la vida. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo los 10 consagrados, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor, revelenme el futuro para Leo su luna ascendente y menos un hecho curioso con una tortuga, de repente pues que tus cosas van a estar lentas pero seguras, te está saliendo la sirenita en verde, eso significa que el mar te va a estar trayendo prosperidad, te veo aparte pues de todo esto la estrella rosada, eso significa que viene un amor luz a lo que me asiste, que va a estar en tu destino o en el destino o tú vas a estar en el destino de otra persona y te está saliendo esta carita que viene siendo como un pingüino y pues recuerda que los pingüinos tienen una pareja para toda la vida así que pues no dudes que tú puedas llegar a encontrar una pareja pues para toda la vida. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el abrecaminos, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho esta, así es, ya es, seguimos adelante con tu lectura del tarot, vamos a ver Leo, te recuerdo que si lo que tú estás oyendo te gusta, suscríbete, dale like y comparte, suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 218 mil suscriptores y también para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Macheta, vamos a ver Leo, 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 son lunas en el divino escorte de tus cartas. Bueno, habla de que definitivamente vas a conocer una persona que te puede estar cambiando la vida, esta persona pudiera estarlas conociendo porque te presenten, ok, en tu trabajo, en una reunión social, pero habla también de que si tú estás pasando por un triángulo amoroso, ok, y te pudieran estar pues proponiendo que te mudes con él o con ella. Así que pudieras llegar también pues a conocer a una persona que pues de repente pudiera estar pasando pues por un triángulo amoroso y esa persona te diga que pues lo va a estar dejando todo. Cuídate mucho con energías negativas, de muchas envidias, va a haber mano negra en tu círculo social. Si tuviste algún problema en el pasado, te pudieran estar pues de repente tratando pues de perjudicar como venganza, ok. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver Leo, 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 son lunas en el divino. Leo, hay algo contigo y con el signo de Tauro. Fíjate que en la lectura de Tauro pues salió mucho Leo. Incluso pues yo tengo dos semanas confundiéndome con que Leo, 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 o sea que hay alguien de Tauro que va a estar llegando a tu vida de una manera bastante avasallante. En el corte de tus cartas con la baraja española habla de que tú vas a estar conociendo a personas que te van a estar ayudando a progresar económicamente. Pero que vas a tener, o sea, como si fuera, vas a llegar a tener, o sea, como si fuera conversaciones económicas. Cuídate mucho con una persona del signo de aire, del elemento de aire Géminis Acuario Libra. Habla de que pudieras llegar a tener una situación legal con la justicia que tengas que estar pagando pues un dinero. Vas a conocer a personas que tienen que ver con todo lo que viene siendo otra pareja, pero pues al final pudieran estarse decidiendo por ti, perdón. Tienes que tener cuidado con una mujer. Si tienes algo pues ilegal que tapar, cuídate mucho porque esa persona te pudiera estar denunciando o te pudiera estar pues levantando un chisme o un falso testimonio en tu trabajo. Vamos a seguir adelante con la lectura, con el tarot de Raider. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes, por favor, revelenme el futuro. Para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus en el corte de tus cartas habla de que pudieras llegar a estar viviendo como si fuera pues un amor a primera vista, pero debes de tener también cuidado porque te puede salir un estafador o una estafadora, ¿ok? Cuídate mucho con temas económicos. Tienes que tener cuidado. La justicia invertida va a pasar pues algo o por tu trabajo o va a pasar pues algo con temas legales que te pudieran estar dejando preocupaciones. Habla de que hay una persona de tu pasado que va a estar como llegando pues a tu vida y esa persona pudiera estarte tratando como de cortar pues tu destino precisamente porque quiere pues venganza. Cuídate mucho con los temas de la venganza en estos días, ¿ok? Van a querer muchas personas vendetta de ti. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver. Habla de que vas a estar dando gracias a Dios y al cielo por una abundancia que viene para ti. Habla de que el chorro de la abundancia va a estar bañando tu vida. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras llegar a liberarte pues de una situación pues negativa pero te llega pues una persona que te abre todos los caminos y habla de que una persona había estado esperando precisamente por ti y esa persona es como que los santos te la ponen. Tienes que pedirle mucho a San Miguel Arcángel para que te libere de negatividades. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Vamos a ver. Por favor debélenme el mensaje de los ángeles para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Teresa, ya descansas. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás pero ya es hora de que debes hacerlo y cuides de ti. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Bueno. Pues entonces vamos a seguir adelante. Vas a hacer una pregunta a Leo y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. Números de la suerte, color de la suerte. Vamos a ver. 12-21-60-06-24-42-59-95-10-01-17-71-23-32-97-79. Día dorado va a estar siendo el 1. Se lo sumas al primer día que veas que empieza esta lectura en la descripción. Y el signo más compatible va a ser Leo. El menos compatible va a ser acuario. Color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Y piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo transparente. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura te haya gustado. Y si es así, por favor, suscríbete, dale like y comparte para que otras personas te beneficien. Perdón. Muchas bendiciones. Bye, bye.